Fue tapa de revista. ¿Fue tapa de revista? Esa es la bomba que está buscando la producción de Mirta LeGrand de Tiner para el primer programa. Es nada más y nada menos que... ¡Cami Com! Cami Com sería una de las comensales... Te digo, que se apuren a cerrar la negociación. La verdad, a ver, Cami cuando ha hablado, habló muy poco. El tema es este, ¿por qué hay un 12,5% de que Cami duda en ir a la mesa? Porque tiene un bozal legal. Ellos cuando hacen el arreglo con Rodrigo de Pol, firman un pacto de confidencialidad. Y Mirta, obviamente, las preguntas de Mirta, tínense a dónde pueden llegar. Primer programa aparte, ¿no? ¿Para ir con todo, Mirta? Mirta con todo. ¿Sería la única invitada? No, no, es mucho. No, bueno, quizás. Pobre Mirta, no. ¿Ha hecho mesas de a uno? Sí. No, pero no. Mesasa, mesisa. Mesasa, con cuatro invitados. Mirta bien producido. Pero bueno, están en negociaciones, está a punto de decir que sí, pero es la primera invitada más buscada por la produ de Mirta para hacer la vuelta de Chiquita. Este aplauso es para el enigmático. ¡Wow! ¡Me encantó! ¡Espectacular, Kiki! ¡Espectacular! Eso es mío de tu... ¿Vos tenés contacto con Mirta? Sí, Chiquita. ¿Puedes decir que tenga consideración en algún momento? Capaz me invita... ¡Nunca fui! ¡Nunca fui! ¡Nunca fui! ¡Nunca fui! ¡Anda, me dicen! Tengo ganas de ir. Sí. Que nos invita a todos. Por favor. Sí, Chiquita, te encantamos. ¡Invita a Chiquita! Mi mamá la gurri se desmane. ¡Vamos todos! ¡Segundo programa! ¡No con Mirta! 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 ¡No con Mirta!